continuamos con este recorrido por la habana gracias a las comunicaciones este celular este móvil a jack serna y gracias a salín y por supuesto queremos agradecer todo el apoyo y el aporte a hotel frano tu casa en la romana en este momento estamos en el monumento a jose martí eso fue algo espectacular algo maravilloso el monumento a jose martí precioso un gran libertador un hombre que tiene un gran pensador miren qué maravillosa obra arquitectónica preciosa está jose martí hay que buscar bien hay que buscar bien quién fue jose martí de verdad que es sumamente precioso este monumento dice apóstol pero lo hay precioso qué maravilloso monumento a jose martí aquí está aquí está en español dice la letra apóstol de la independencia de cuba guía de los pueblos americanos y paladín de la dignidad humana su genio literario rivaliza con su clarividencia política nació en la habana el 28 de enero de 1853 vivió 15 años de su destierro en la ciudad de nueva york murió en el combate de dos ríos provincia de oriente el 19 de mayo de 1890 1895 ahí está monumento este gran héroe jose martí reporte reporte desde la habana cuba para con agustín en tv internacional internacional no 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 Gracias.